CINCUITO CERRADO Bueno, circuito cerrado, como pueden ver, solucionamos pasando este caño por encima de la placa de video No es lo ideal, en cuanto a mí me parece, porque estéticamente me gustaría que se viera limpia la imagen de la placa de video Pero recordando que esto va a estar lleno con líquido ultravioleta Y vamos a poner unos cátodos fríos arriba para darle ese efecto de Glowin Nos va a iluminar justo la parte de la chapita que nos muestra la marca de la placa de video, va a quedar bonito Ahora voy a empezar a tirar un poquito de líquido en el reservorio, a hacer las primeras pruebas de pérdida Y después vamos a conectar la fuente, porque sin ella no podríamos poner en marcha la fuente Y la fuente necesita estar en marcha para poder purgar el aire Sacamos el tapón de nuestro reservorio, acá lo tenemos, un tapón cromado, una llave Allen Y ahora vamos a abrir esto, o no, si se deja lo abrimos Ahí se dejó, o lo obligué mejor dicho Vamos a usar este embudo, lo tenemos ahí, y vamos Vamos a poner un poco más Y empieza a tomar color la cosa Acá tenemos nuestro reservorio, no lo puedo llenar hasta arriba, de tal forma que las burbujas que vayan saliendo pueden ir justamente saliendo Lo voy a inclinar un poquito, tratando de no tirar todo el miércoles que lo hicimos la última vez Vamos a ver más A este punto ya estamos seguros de que nuestra bomba está totalmente sinergida en el líquido refrigerante Hoy vamos a agarrar un papelito absorbente, ahora vamos a revisar las puntas de los primeros lugares por donde el líquido ya pudo llegar Acá vemos que ya atravesó el bloque Y le falta todavía un poco de fuerza que la bomba lo va a ayudar para llegar hasta los radiadores que están bien por encima y están en contra de la grevea para que la bomba tenga que trabajar Vamos a ver Vamos a ver Simplemente probamos las alias Y si no encontramos nada azul como ahora Quiere decir que vamos por el buen camino Bueno, vamos a poner la fuente e intentar drenar las burbujas del sistema Y vamos a ver si la ponemos en marcha Bueno, vamos a probar a hacer el primer test de encendido Colocamos la fuente Y pasamos solamente el cable de 24 pines Y conectamos los coolers por el lado de atrás Ustedes ahí no lo van a poder ver Y conectamos La bomba Acá a uno de los Gerts Debajo del chipset Voy a poner A darle corriente ahora A la fuente Y como pueden ver Bueno, de acá atrás ustedes no lo pueden ver Pero se ha prendido el botón de clésimos Indicándome que la placa ya tiene corriente Y del lado dentro de la placa Tenemos el botón de Start y el botón de Reset Que también están encendidos Lo que me indica que al presionarlos Puedo encender la máquina Y por lo tanto llevarme corriente a la bomba Y ver si la podemos hacer circular Fíjese al paso tenemos un nuevo ayudante Allá atrás lo tenemos en el corte de la corriente Por las dudas Ya que no sé a qué velocidad la bomba Va a justamente bombear agua por el sistema Y por lo tanto como no quiero que corra nunca seca Le voy a dar Start Y cuando vea que baje el nivel La voy a ir a apagar, voy a ir llenando Y así sucesivamente Bueno, este es el primer plan Esperemos que todo salga Como tiene que salir A ver la máquina arrancó Lo oscuro también Pero la bomba no la siento para abajo No, no tiene que subir Ya la paja Que pachoja no hay eh? Que pachoja no hay eh? Que pachoja no hay eh? Vamos a resolver este problemita Y volvemos Pues A readyy Tear Tear